¿Qué es la Alianza Informativa Latinoamericana? Hay una organización muy interesante que se llama Alianza Informativa Latinoamericana, que son 22 televisiones de 22 países distintos, una por cada Caracol por Colombia y de República Dominicana S.I.N. Ellos hace unos 10 años llegaron a un acuerdo con la Academia de Televisión de España, siendo yo presidente, para extender los premios que damos en España con su prestigio de la televisión, a los premios Iris América. Y ahí tenemos un jurado internacional en el que yo participo, cada año se hace en un país, el año pasado a un Montevideo, y por suerte en Santo Domingo, que ya habíamos estado en el 2016, con Alicia Ortega y Fernando Hasbún como anfitriones. Nosotros premiamos tres categorías, premiamos una categoría de mejor historia, mejor programa de investigación y mejor última hora. A mí me ha impactado mucho, y ese particularmente lo entregué yo, una isla de Panamá ya superada por el nivel del mar, que se ha tenido que retirar porque no se puede vivir. Es un anuncio de lo que puede venir aquí, es un anuncio de que el cambio climático, no sé dónde tiene la cabeza, con todo respeto se ha dicho, pero bueno, los negacionistas, porque si tienen alguna duda, vayan a ver a toda esa gente que se ha tenido que marchar de la isla en la que vivían. Bueno, yo creo que es una forma de estimular un buen periodismo, es una forma de estimular también intercambios entre distintos países, el eslogan es unidos por la noticia, porque ahí yo tengo la impresión de una regresión democrática importante en un mundo cada vez más polarizado, se nota también en América Latina y situaciones muy difíciles, como la de Nicaragua, la de Colombia, la de Venezuela, la de Cuba, y hay que tomar una buena nota de que no nos vayamos deslizando, porque si no se respetan a los empresarios, por ejemplo, a los periodistas, en México mueren periodistas casi cada semana, y así sucesivamente se puede ir a una situación verdaderamente preocupante. Entonces, una alianza de esta naturaleza es muy importante para compartir y para hacerse fuertes en un periodismo de información que combata las noticias falsas, que combata la desinformación. El periodista vive un desconcierto, como toda transición que se produce, porque hay una polarización creciente en el mundo, se reclama de los periodistas un atrincheramiento ideológico en unas posiciones u otras, por tanto, el periodismo no está en su mejor momento. Lo que pasa, que también es verdad, que tiene una gran oportunidad, porque frente a las noticias falsas, si uno dice, ah, lo leí en la revista Mercado, entonces, pues, y me lo creo. Si yo lo he visto porque lo ha soltado uno en un tuit, o lo ha soltado donde sea, pues habría que comprobarlo, ¿no? Y aquí hay algo muy peligroso, y es que se tiende a sustituir el paradigma de la veracidad por el paradigma de la velocidad. Hay que comprobar las noticias. No vale el que yo lo he dado antes, aunque no fuera verdad, porque eso daña la credibilidad del periodista y la credibilidad del medio en el que trabaja, sea de prensa, de radio, de televisión, o en su propia web, o en su propia red social. Nexeducación, que es una entidad que yo presido, de formación, con rango universitario, para posgrados, ha alcanzado un acuerdo con Unicaribe y hemos lanzado una maestría en comunicación política y marketing digital. Lo presentamos con un éxito, sinceramente, muy interesante. Teníamos 35 plazos que cubrieron. Hay otras peticiones, porque además hay una tensión electoral en este país, también en España, por cierto, porque es año de elecciones. Por lo tanto, hay mucho interés, pero es una manera de que se necesita formación y se necesita un mundo de esta naturaleza. No se puede ir sin preparación alguna o con la preparación clásica que no te permita entender los desafíos actuales. Y además, por si todo esto fuera difícil, vienen y llega la inteligencia artificial, que hay que tener mucho cuidado porque realmente estamos probablemente ante una de las últimas campañas electorales en las que la inteligencia artificial no habrá intervenido todavía porque todavía no se ha extendido suficientemente. Pero nosotros, por ejemplo, en la maestría hablamos de cómo detectar noticias falsas, por ejemplo, a través de una búsqueda inversa para ver de dónde estaba aquella imagen que ahora se me presenta como actual y que a lo mejor era algo que sucedió años atrás y que ahora está manipulado. Son tiempos muy difíciles, también tecnológicamente, pero yo creo que con preparación se puede hacer buen periodismo y creo de verdad que frente a la desinformación el buen periodismo tiene una oportunidad porque el capital del periodista y el capital de los medios es su propia credibilidad. Si no defendemos esa credibilidad, pues entraremos en una situación de pérdida de referencia y esta sociedad, en todo el mundo, necesita referentes.